El zorro sacó a la gallina a bailar, danza sin miedo, un baile sin paz, y dando vueltas con alegría, se asombraba de cómo se movía, y se enteró cuando oscuras se quedó. Bailó con la grasa, con la maiza, y pidió muchas cuentas, casi más de mil, entonces se quedó con devoción, y la junta a bailar de él saldrá, y se enteró cuando oscuras se quedó. Bailó con el cine, y se tiró para allá, y la puerta se mareó, la noche viene, la luz se apaga, con su sonrisa no se asustaba, sigue bailando y abraza fuerte, mientras ella no deja de verte, ella no se asustó, y se enteró, cuando oscuras sin miedo esto es todo amigos